Que se queden solos, los pitiyanquis ven de patria. Pero no podemos aceptar las ofensas de quien ejerciendo la máxima magistratura de Guyana no representa al pueblo de Guyana, representa a la ExxonMobil. Hoy ha dado unas declaraciones lamentables el presidente David Granger. Lamentables, las rechazo en todas sus partes y seguiré tomando decisiones de Estado para rechazar, disipar, neutralizar y derrotar esta provocación de este provocador de la ExxonMobil, David Granger. Es un provocador que ha venido a meterse e insultar a Venezuela y está buscando dividir el Caribe. Vamos a ver si puede dividir el Caribe. Pero agradezco el apoyo de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.